¡Ey! ¡Qué pasionería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en un nuevo episodio de hoy y ya después acabaré el mercado de invierno ¿Qué deciros? ¿Qué deciros del mercado de invierno, no? Mercado de invierno donde no pudimos fichar lo que queríamos Esto del rol de los jugadores, no quieran venir a tu equipo No, es que, de verdad, no, no, tío, es que yo creo que está mal hecho Al final, ¿quién ha venido? Al final ha venido Tancaria Es que yo no quería fichar a Tancaria, yo quería fichar a Paredes que tenía 84 de media No a Tancaria que tiene 81 Hay que decir que Tancaria ha subido el valor, ¿no? Tancaria ha subido... Tancaria nos costó menos de 30, 29,900 Estaba viviendo un 49,600 de valor Espérate que no yo ponga ya transferible a Tancaria y dure aquí media temporada No, 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 espérate, espérate que no, es que lo voy a poner ya Lo voy a poner ya, a ver si recibimos oferta, pero ponernos lo voy a poner ya Bueno, Tancaria que anda por ahí ¿Qué deciros, no, del mercado? Ah, que seguimos en el último día, que todavía no hemos llegado al día 1 Ah, pensaba yo que estábamos en día 1 No, por realmente no hay nada que hacer, no hay nada que hacer Porque si los jugadores no se pueden fichar, no se pueden hacer nada con ellos Es que no hay mucho que ver aquí, la verdad Tenemos el tema de Suárez Tenemos el tema de Dettilo Keren Tenemos oferta para leñar Tenemos lo de Ismael Azar Hay cosas, hay cosas ¿Qué tiempo nos queda? Yo me acabo de meter en este episodio Yo pensaba que habíamos acabado el mercado No está acabado el mercado, pero bueno ¿Pero en qué mundo estoy? No, dejadme un segundo que me ponga al día yo mismo No, es que no voy a tragar a ningún jugador Vender puedo vender A ver, como poder puedo coger y aceptar ofertas, ¿no? Supongo que podría aceptar una como mucho, ¿no? Tenemos ahí la salida de la leña, la de Ismael Azar Quizá Ismael Azar aceptar esto no es ninguna tontería ¿Cuánto me costó a mí este jugador? Ismael Azar a mí me costó 23.700 Claro, dejándolo salir por 19.800 y teniendo 28.300 de valor Quizá no es la mejor idea Quizá no es la mejor idea En un jugador que tiene todavía 23 años Quizá no es la mejor idea Hay un jugador que va a progresar, que va a subir Quizá no es la mejor idea No, esto no me interesa Esto no me interesa Sí que me interesa aceptar Vale, es lo último Solo tengo para hacer una operación Vale, esto está bien saberlo A Leña no lo voy a vender Porque me quedaría con un centracampista menos A Leña no lo voy a vender Porque me quedaría con un central menos Y a Suárez y a Tres Teng no lo voy a vender No, pues no hay nada No hay mucho que ver No hay mucho que ver Tampoco puedo negociar nada Sí que podría aceptar quizá una cesión ¿Hay algún jugador por aquí? No, pues no hay ningún jugador Pues si no hay ningún jugador Pues no hay nada que ver Voy a meter a este en listas accesibles Y se ha acabado el mercado Así que no hay nada que ver La verdad es que no sé por qué lo dejé aquí No, la verdad es que no sé por qué lo dejé aquí Si no iba a hacer nada Bueno, se ha acabado el mercado Ahora sí Pensaba que estaba acabado Bueno, ahora sí vamos a llegar a la luna de febrero Con el mercado acabado Y con un mercado acabado ¿Qué deciros? Bueno, Hummels Match Hummels Lo veis ahí con la camiseta de Sevilla Jugador que conseguimos vender Once del mes Ter Stegen, Piqué, Messi Otro jugador más Quizá Luis Suárez No lo sé Aquí los jugadores que han subido Y bajado de valoración En este último mes Y hay uno que Que me enteré a la cabrera En el episodio anterior Y que a mí me tocó bastante los huevos Bueno, jugadores que han subido Blinkovic, Xavic, Dembélé Y Riquipus Así como los más destacados Y de que ha bajado Luis ahí Andrew Robertson Esto es una broma Tiene 27 años Y ya ha bajado de media Es que Es que yo no sé Qué hacer con este juego Es que no sé Qué hacer con este juego, tío Con 27 años Andrew Robertson Que era el mejor lateral izquierdo Ha bajado de media Bueno El calendario de febrero Tenemos los ingresos de enero Y bueno Negociaciones fallidas Todas las que había por ahí El tema del presupuesto Bueno, nos hemos puesto 96 millones No, de presupuesto Es el problema No es el presupuesto El problema de los jugadores Que no quieren venir Ese es el problema Bueno, tenemos partido Contra el Betis Tenemos partido Contra el Betis En casa Con Fikir del delantero ¿Pero dónde va el Betis? No lo sé Pero tres días después Nos enfrentamos al Athletic Club Para el partido de hoy El partido que vamos a jugar hoy Va a ser De cuartos al final De la Champions Y sinceramente Yo creo que no habíamos visto El rival Yo creo que es La primera vez Que vemos el rival Lo he visto yo antes de empezar Para ver qué partidos teníamos El rival es el Bayern de Múnich Yo creo que esto No lo habíamos visto En ningún momento Lo vemos ahora Lo vemos ahora Es el Bayern de Múnich ¿Qué decir del Bayern? Pues que me podría haber tocado otro Me podría haber tocado el Mónaco Me podría haber tocado el Nápoles Nosotros he tocado el Bayern Es lo que hay Cuando pasa segundo de grupo Es a lo que te arriesgas El City se enfrenta a la PSG Y el Liverpool Atlético de Madrid Creo que son Somos los tres candidatos Y los tres hemos pasado como segundos Y tenemos duelos Realmente Difíciles Veremos Veremos qué pasa En esos octavos de final Pero hoy veremos el partido de ida Vamos al primer partido de hoy Es contra el Betis Es en casa No va a jugar De Jong Va a jugar Zakaria Venga El debut de Zakaria El debut de Zakaria Claro que sí Ya que está Ya que está Pues tendrá que jugar Y aquí yo sí que también Si esto se cae mucho Cae bastante Se cae bastante Así que no voy a hacer Muchos cambios más Lo vamos a dejar así Vamos a dejarlo así Venga Con Bueno Espérate Espérate 13 no 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 Entonces da igual 13 no complique De capitán Partido contra Betis En casa Y partido que ganamos 3-0 Vale Bien En Madrid que gana el Sevilla Un Madrid Al que Creo que no nos vamos a enfrentar hoy Pero sí en el siguiente episodio En el siguiente episodio Creo que sí nos vamos a enfrentar Ya al Madrid Porque está dominando un poco El calendario Para ver qué partido Vamos a hacer hoy En modo entrenador Y tal Y creo que va a ser En el siguiente episodio Contra el Madrid Aunque ya Ya veremos Bueno Partido contra el Athletic Club Tenemos un duelo Contra el Girona En la Copa del Rey A ida y vuelta Sabéis que aquí Es un poco rara la copa Se juegan dos partidos seguidos La ida y la vuelta Tres días después La vuelta y la ida Es un poco Bastante raro Vamos a meter A Mané por ahí A ver un momento ¿Qué me ha cambiado esto? Esto no debería estar así Esto no debería estar así Dejadme un momento Que lo ordene Porque si no Cada vez que cargue el once Para ponerlo para un partido Se va a desordenar todo Y paso Evidentemente paso Vale Ahora sí Está todo bien Venga Venga Que entre Firpo Que entre Que entre Aleñá Que entre Aleñá Claro que sí Que entre Aleñá ¿Por qué no? Vale Manda izquierda Barzaglia central Pues Barzaglia central Venga ¿Por qué no? Zaccaria pues Mira Zaccaria no me voy a poner Porque no le veo sitio O sí Con Aleñá de segunda punta Venga Con Aleñá de segunda punta De jugar con Zaccaria Otra vez Venga Zaccaria es un meme Ya de De esta serie Y ya está Venga Nos quedamos así 87 de espíritu Para jugar contra el Leric Club En San Mames Y ganamos 0-2 Claro que sí Ganamos 0-2 En San Mames El Madrid Vuelve a ganar La Liga se va a decidir En ese clásico Tenerlo claro Y si no gano ese clásico Es probable Que no gane a la Liga La afición Descontenta Con Timo Werner Que sigue sin encontrar De su mejor forma Bueno Ya tendrá Su momento Espero Cargamos El nuestro No el de la Juventus Gracias Cargamos el once Vamos a poner a Héctor Bellerín Vamos a poner A Sadio Mané De nuevo Que repita Firpo Que juegue Zaccaria Que juegue Zaccaria Siempre sale bien Zaccaria Pero Zaccaria juega siempre Ya está tío Veis Imaginaos que hubiese venido Paredes Que decía del rol Pues Zaccaria lleva aquí Tres partidos Y va a jugar los tres de titular Esto es así Esto es por estado de forma Si Paredes hubiese estado bien Como Zaccaria Pues Paredes habría jugado Tres partidos seguidos De titular Y qué Y pasa algo Pues no pasa nada Tío, no pasa nada Pero claro Paredes Prefirió quedarse En el Paris Añarme Partido contra Leganeas en casa Antes de irnos A la Copa del Rey Y Deberíamos ganar 3 a 1 Victoria Empata el Madrid Empata el Madrid Contra la BS Mendizorroza Y nos colocamos Libres De Liga Bien 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 Porque esto nos da El margen de empatar Esto nos da el margen De empatar el Clásico Y de ganar Por supuesto El resto de partidos Pero Por lo menos tenemos Ahí la opción De empatar el Clásico Y no necesitar Una victoria Sí o sí La afición Descontenta con Zaccaria Tío La afición Descontenta con todo el mundo Mira, a mí no me tocan los huevos A mí no me tocan los huevos Zaccaria ha jugado Dos o tres partidos Y si hace falta Que juegue cuatro Va a jugar cuatro Así que que no me toquen los huevos La afición Por cierto Me acabo de dar cuenta De que Querer Debería estar aquí Y no Barzagli Vale Guardamos otra vez Vale Y todos contentos Marcandré Marcandré se cae Bueno Que juega Dan Estamos en la Copa del Rey Que juega Artur por aquí Bernal arriba A ver si marca gol al Girona Y se acaba la tontería De la afición Y no sé Aleñá por aquí Bordejón también Para dar un poco de descanso Vamos a quitar a Samorantiti Que juegue Tilo Kerrer Y Y venga Alguno de estos Bornau ha aparecido bien Venga Vamos a jugar con Kerrer de lateral Y con Bornau Venga va 93 Espíritu Messi No puede faltar Para que Se quede el Espíritu alto Y ganamos una zona Al Girona Tío Estas victorias por la mínima No me gustan Al Ibar le ganamos por la mínima Después ganamos 3-5 Un resultado rarísimo Y ahora contra Girona Ganamos 1-0 en casa Veremos cómo acaba esto Y lo vamos a ver ya No es que tengamos que esperar mucho Es que lo vamos a ver ya A ver Sin grupo de la muerte En la copa Con Mebol Libertadores Pues muy bien Negociaciones con Borja Valero Se lo quieren llevar cedido Pues Vamos a negociarlo Un fetal de cesión El periodo de cesión es de un año Vale Simplemente Voy a pedir Un poco más Y listo Pues Borja Valero Que puede salir cedido Por unos 3 millones pico Vale Girona De nuevo Esta vez partido de vuelta Y deberíamos ir con un equipo Más titular que antes Por si acaso Por si acaso Van está jugando bastante Ahora no va a jugar Va a jugar Sancho Tío ¿Dónde está Sancho? ¿Qué le pasa a Sancho? ¿Dónde está Sancho? Vamos a ponerlo Con Messi por izquierda Ya sabes que Messi de segunda punta Tiene casi lo mismo Que de extremo derecho De hecho No sé si tiene lo mismo Incluso No tiene un punto menos Un punto menos Que se va a quedar ahí Vale Barzali Bueno Barzali No Bellerín Tampoco lo voy a poner Porque Cancelo está bastante bien Zacaria Podría entrar Mira Yo creo que nos vamos a quedar así Vamos a ir con un equipo Bastante titular Que Que no hay que fiarse Que no hay que fiarse Que hemos ganado solo 1-0 en la ida Vamos a Montelivi Y vamos a ganar 0-4 Vale Vale Tampoco me voy a quejar El Leganés que elimina al Atletic Club Después de meterle Un 1-4 0-1 primero En Butarque 1-4 en San Domés Yo flipo El Atlético que ha ganado A Real Sociedad Nosotros a Girona Y el Sevilla se ha cargado al Madrid Por los goles Fuera de casa Pues esto mañana Pues toma ya No tendremos al Madrid en la final Tendremos al Leganés O al Atlético de Madrid Y en la semifinal Tendremos al Sevilla Vale Bien El Sevilla en semifinales Real Madrid o Atlético de Madrid Eh Perdón Leganés O Atlético de Madrid En la final De nuevo Partido contra Girona El tercero La afición Que sigue descontenta con Becaria Pues no sé cómo estás Descontento con los jugadores Que no han jugado antes No me toquen los huevos No me toquen los huevos El Betis se quiere llevar a Ismael Azar Vamos a ver eso Pero es que Yo por menos de 23 No voy a vender un jugador Que me costó 23 Y que ahora es mejor que antes Vamos a ver Si este jugador Es mejor que antes Tú Me tienes que pagar incluso más Lo que me costó a mí No entiendes No entiendes No entiendes Vale Borja Valero Vale Borja Valero Que se va a ir por esta cantidad Tan interesante que voy a anotar Para no perderlo Vamos a ver Se va por una cantidad De 3.441.400 euros Vale La cesión de Borja Valero El día 21 Del 2 Del 21 ¿Cómo del 21? Estamos en la segunda temporada Claro, claro Estamos ya en el 21 Aquí ha apuntado enero del 20 No, estos pasos de enero del 20 Son de enero del 21 Ya lo cambiaré 100 millones, eh En el presupuesto No está ni tan mal Partido contra el Girona Esto no es Copa Pero eso no quiere decir Que me tengamos que ganar Y me va viendo cómo está el Madrid Vale, está el equipo bien Descansado Que entre Bellerín Alguno de por aquí que se anime Se anima Arp Bueno, es que Suárez está Suárez está fuerte, tío Después de esto viene el Bayern Después de esto viene el Bayern Tres días después Es el momento de dar descanso a Messi Messi sé que ha salido bien Pero es el momento de darte descanso Es el momento de dar descanso a Leo Messi Porque Porque está un poco cansado Y viene un partido realmente Realmente importante No lo voy ni siquiera a convocar Y en cuanto al resto del equipo Pues no sé Voy a poner aquí a querer por Por un titi Por cambiar un poco, eh Por rotar un poco Pero necesidad real no hay Y ya está Es que no voy a hacer ningún cambio más Hay que entre querer ahí Por rotar un poco la defensa Y vamos contra Girona De nuevo Montilivi Y de nuevo con victorias Por cuatro goles Pero el Girona ha marcado dos En esta ocasión 2-4 El Madrid ganó el Getafe Seguimos Un punto por encima 81 yo 80 el Real Madrid Y quedan diez partidos Tener clarísimo Que los dos equipos Vamos a pasar De los cien puntos Y ojo Porque podemos llegar A doscientos diez Ojo El Betis Mira Es que si el Betis No quiere pagar Pues adiós Es que no hay mucho más Borja Valero que se va Y nosotros que vamos Ojo Espérate Claro Que Borja Valero Ahora lo tenemos en el equipo Claro, claro Es que la sesión Es para julio Hasta que llegue julio Borja Valero Va a ser parte del equipo Ha subido al primer equipo Vale Pues nada Por Borja Valero Que lo tenemos aquí Es una opción más No es una opción Importante Pero es una opción más Oye tío Me vas a quitar ya La noticia Esta Es que No sé si es que Están repitiendo la noticia O es que no han sacado Ninguna nueva Pero tío Ya nos hemos enterado Pero es que Zakaria Ha jugado los tres primeros partidos Y no ha vuelto a jugar Vamos a ver Vamos a ver Afición Dejad a Zakaria en paz Digo yo Digo yo Madre mía Que coso tío O la prensa Dejad a Zakaria en paz Tío Joder Que habrá hecho Chaval tío Que habrá hecho Partido contra el Bayern de Múnich A ver voy a volver atrás un momento Porque el del Madrid cuando es No sé que tiempo llego Llegamos 15 minutos El Madrid es Después el Granada Vale Al del Madrid no llegamos hoy Así que sí Vamos a ver Este partido contra el Bayern de Múnich Ir a partido de modo entrenador Pues sí Pues sí 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 Vamos a partido de modo entrenador Contra el Bayern de Múnich Son los Octavos en final de la Champions Es el partido de ida Y vamos a ver ¿Qué hacemos? Ter Stegen va a jugar Cancelo Piqué Sí Realmente solo voy a quitar A los jugadores que estén mal Está mal Messi ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué parece mal Messi? Tío ¿Qué suerte es esta? ¿Qué tipo de suerte es esta tío? Vamos a poner a Bellerín Bellerín Berner en punta En vez de Suárez Hay que ver por dónde sale eso Hay que ver por dónde sale eso Sancho Desde Blanquillo puede aportar Zacaria Realmente también Porque puede entrar como medio centro defensivo Y adelantar a Saúl O puede entrar incluso como interior Aunque no creo que sea su mejor posición Y yo creo que nos vamos a quedar así Yo creo que nos vamos a quedar así Porque quitar a Piqué de capitán Bueno, sí No está mal Pero Piqué es bastante bueno Piqué es muy bueno Lo vamos a dejar ahí El único quitado es Messi Y Suárez que Creo que desde Blanquillo También puede aportar Y Berner arriba Puede generar problemas Gracias a la velocidad que tiene No tenemos tres balas arriba Tenemos tres balas arriba Con Dembélé, Mané Y Berner Creo que puede funcionar bien esto De John Milikovic Aquí en el centro del campo También Saúl Creo que puede funcionar bien el equipo Bellerín también entrando por banda derecha Sí Sí, yo creo que puede irnos Realmente bien Vamos a partida contra el Bayern Y... Y es por la victoria, ¿no? Para meternos en cuartos de Champions Estamos en el Camp Nou Sabéis que pasamos como segundos Y es por eso que la vuelta Nos tocará jugarla Fuera Tenemos a un titi como capitán Yo creo que lo ha puesto a favor solo, ¿eh? No recuerdo haber puesto a un titi Pero bueno, ahí está el tío Y nada, pues partido contra el Bayern De Moniz En el Camp Nou Es un partido de casa Es un partido que Tenemos que ganar Es un partido que tenemos que ganar Hay que intentar No encajar gol También importante Y... Bueno, pues Vamos a ver la victoria Ojo, Werner Con Milinkovic Savic Salva Neuer Ojo, Saúl Tira el rebote No se ha enterado de John Le ha pasado por el lado El balón, tío Bueno Se ha venido arriba ahí, Saúl Con ese intento de chilena Lo vamos a hacer de cero al descanso El Bayern está completamente encerrado Estamos Dominando Pero sin ocasiones claras Al margen de esa última Donde John podría haber hecho algo más Yo creo 66% de nosotros 34% del Bayern de Múnich 4 tiros 3 a puerta El Bayern no Ha tirado Y está encerrado Es que está Con todos los jugadores Dentro de la área, tío Ha formado una línea ahí Una doble línea Entre los medios y la defensa Que es que no podemos entrar, tío A ver si encontramos Algo hueco por ahí Estamos jugando un partido Contra el madriguera de Múnich, tío Mirad cómo está Mirad cómo está Tienen un solo jugador arriba Y todos metidos dentro de la área Uy, qué balón de John Qué balón de John Para Milinkovic, ¿sabes? Que no hace nada No he hecho nada Intento poner un pase atrás Tira 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 Muy bien, está preparando ya el derbi Bueno, pues nada, pues No la jugaremos en la vuelta La vuelta No será en modo entrenador O sí O sí Es que tenemos Joder, es que mirad los dos partidos que vamos a tener seguidos En el siguiente episodio, ¿eh? Real Madrid, clásico que decide la Liga Y partido contra el Bayern de Muniz El partido que decide si continuamos en Europa o no Y después tres partidos seguidos contra Sevilla Incluyendo las semifinales De la Copa del Rey Ojo, ojo a lo que se viene en el siguiente episodio El siguiente episodio será seguramente el penúltimo De esta temporada Pero, pero ojo, ¿eh? Ojo a lo que se viene Que va a ser bastante, bastante gordo Vale, vamos a cambiar a Ter Stegen, vamos a jugar ahora contra el Levante en casa Un partido que a priori Se debería ganar Artur, vamos a ponerlo por aquí, por De Jong De Jong, muy buen partido, tío Me gusta mucho De Jong, ¿eh? Muy bueno, muy bueno de Jong, pero Pero no ha sido suficiente para Conseguir una victoria Va a jugar Zakaria A ver si la afición se le quita la tontería Y... No sé Yo creo que así nos podríamos quedar Mira, iba a poner a Firpo Pero vamos a poner a Handwerker Vamos a poner a Handwerker A ver qué tal le va Y ya está Pues con esto vamos a jugar contra el Levante Handwerker Que creo que debuta en este partido En casa Un partido que vamos a ganar 5-2 el Real Madrid Empata 2 contra la Real Sociedad En la noventa Perfecto Perfecto porque ya son 3 de ventaja Y claro, tener 3 de ventaja ya Hace que el Clásico no sea tan decisivo Lo es Si gano yo Lo es incluso si empatamos Y si gana el Madrid Bueno, si gana el Madrid Realmente igualamos a puntos No sé qué pasaría en esa situación Habría que mirar la diferencia de goles Bueno, pues Bueno, a diferencia de goles no A diferencia de goles nada Si gana el Madrid El partido de Madrid estaría por encima En caso de empate a puntos Porque habría ganado los 2 Clásicos Vamos Vale, bien, vamos Vamos Partido contra Granada Último del episodio de hoy Nos habla aquí del partido de homenaje Vale Partido de homenaje para Barzali, ¿no? Entre otros Informe del mes Mejor 11 con Ter Stegen, Messi y Suárez Y otros 2 jugadores Ahora vamos a verlo Eso Jodores que han subido Robertson no ha recuperado El punto de media que ha perdido Ojo a eso Ha subido Adán Armani Borja Valero Llorente Gerre Gerre ha subido 2 puntos Bueno Gerre que estaba Estaba transferible Y transferible, sí Pero ofertas de momento no han llegado ¿Qué decía? Tenemos que empezar a prepararnos Dice Barzali Bueno Barzali que se retira Iba a mirar algo Sí, el equipo del mes El equipo del mes Que está eso en títulos, ¿no? Títulos individuales Sí El equipo del mes Que lo tenemos aquí Messi, Suárez Saúl Milinkovic, Xavi Ter Stegen Bueno, bien El centro del campo Bien Que está en el equipo del mes Es bueno Pero no hemos conseguido ganar El Bayern de Moniz Tenemos ese pero, ¿no? De este mes En Liga, bien Pero En Europa hemos tenido Ese empate a cero en casa Que A ver, con un gol fuera Ya el Bayern tendría que marcar 2 Esto es una realidad No la podemos negar Pero Sigue siendo complicado Va a jugar Artur Va a jugar Sadio Mane Werner yo no sé si ha marcado ya Pero si no lo ha hecho Está tardando Está tardando A Leñá A Leñá Es que no te encuentro sitio, eh No le encuentro sitio a Leñá, eh Me pasa como Como Valverde, eh No le encuentro sitio a Leñá De verdad que no le encuentro Vamos contra Granada, ¿vale? En los Cármenes Una semana antes de enfrentarnos al Madrid En ese clásico Bastante decisivo Y en Madrid que vuelve a empatar En casa contra el Espanyol Dame eso, claro que sí 5 puntos de ventaja con el Madrid Vale, esto Abre una posibilidad nueva Que es la de no ver En modo entrenador El partido contra el Madrid Porque ya tenemos 5 de ventaja No es lo mismo que antes No es lo mismo que antes Que al empezar este episodio Que estábamos un punto por debajo Hemos empezado el episodio Un punto por debajo Con el Madrid Con solo un empate Y el resto victorias Y de repente Madrid En este episodio Ha empatado 3 partidos Rueda de prensa, vale Segundo derbi Con una racha de victorias Cómo se siente sabiendo que el título No se ha dicho La liga se puede decidir En el próximo derbi Voy a hablar del derbi anterior Sí, sí, sí Sí, porque es que el derbi anterior Sobre todo los jugadores Tienen que estar mentalizados Porque el Madrid nos cogió Los 15-20 primeros minutos del partido Nos metió dos goles Y el Madrid desapareció del partido Fue así El Madrid empezó muy bien Los 15-20 primeros minutos Y desapareció del partido Hay que evitar esos 15-20 minutos De desconcentración De estar más atentos Esto se puede aplicar a la vida real No sé al juego Cómo se puede aplicar esto De la concentración Y estar más atento, la verdad Porque entiendo que es un juego Y los jugadores tienen que jugar bien No lo sé Bueno, el Madrid lo vemos ahí delante Con Hazard, con Gares Bale Y con un partido que tenemos En el siguiente episodio Vamos a cargar nuestro once Vale, para que veáis un poco Bueno, Suárez sale mal Le tendrá que jugar Werner A ver cómo lo hace O quizá Messi Con Sancho en banda Veo más claro Messi con Sancho en banda Es que Werner Werner, ¿has marcado gol? Una pregunta importante ¿Ha marcado dos goles? Vale, bueno, ha marcado Pensaba que no, pensaba que no lo había hecho Bueno, pues nada Pues con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Espero Que os haya gustado Si es así Pues podéis dejar un like Y todo eso Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós